www.achiras.net.es, el portal de Girón. Darles la bienvenida para juntos ser testigos de la inauguración de la tercera fase, Todos ABC, Monseñor Leonidas Proaño. Felicitar a cada uno de ustedes, queridos estudiantes, que con su perseverancia y decisión hoy dan muestras de que el tiempo, la edad, las circunstancias e historias de vida nunca han sido ni serán limitantes cuando el ser humano quiere llegar a su meta trazada. Felicitarles de todo corazón por haber tomado esta importante decisión de aceptar esta oferta educativa que hoy brinda el Ministerio de Educación. Nunca es tarde para perseguir los sueños. De ustedes, precisamente por algunas situaciones de la vida, quizá de índole económico, de índole familiar, quizá por la distancia que estaban de vuestros hogares hacia las instituciones educativas, y muchas, muchas causas más hicieron o propiciaron que quede rezagado o postergado este anhelo de ser bachiller de la República del Ecuador. Hoy han retomado y digno de felicitar por haber decidido emprender, alcanzar este sueño. Y para ello está aquí el Ministerio de Educación para apoyar en todo lo que está a nuestro alcance. Se han logrado aprobar las dos fases de Todos ABC, Monseñor Leonidas Pro Año. La primera lo empezamos el año anterior, en septiembre del 2017. En abril de este año se dio e iniciamos la segunda fase, Todos ABC. Y hoy estamos por inaugurar la tercera fase, gracias a la acogida de ustedes. Jirón nos abrió las puertas, aceptaron nuestra propuesta. La inversión alcanza a 70 millones de dólares. Miren, en todo el país, eso que está invirtiendo nuestro ministerio. ¿Por qué? Porque queremos verles a todos ustedes con mejores oportunidades. Por ello es bueno recalcar el esfuerzo que cada una de las autoridades realizan para que este proyecto siga dando alegrías y frutos a quienes, por distintas razones de la vida, no hemos podido culminar nuestras metas, que es obtener un título de bachiller. Los jóvenes tenemos un rol fundamental en la sociedad del siglo XXI, porque demandamos un alto valor agregado a nuestros bienes inmateriales, que es básicamente el conocimiento, un bien infinito que nunca se acaba. No desmayemos y continuemos así todos los estudiantes de este proyecto, ya que en ustedes están ya para la culminación de la fase 2, y así mismo terminar los señores estudiantes de bachillerato que están ingresando también a segundo de bachillerato, que esto es tan maravilloso para ustedes y que esto les va a brindar muchos éxitos en su vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!